Bruno, tu hermana te está hablando. Ay Marina, Bruno, ¿y no te oye? No, él sí me oye. Lo que pasa es que Bruno está molesto conmigo. ¿Y qué es lo que pasa entre ustedes? Entre el sol, en la mente la familia, y en el alma una ilusión. Sueños de la inmensidad, la distancia es necesaria, como el jamón y el sudor. La ignorancia es combustible para encender el mundo. Cuánta razón para soñar. El pescador, el secreto está en la mar, en las olas que se llevan cada palmo de dolor. Que lo malo se lo lleve en la aurora, que nos deje la ilusión. Y mañana cuando llegue en la aurora, le sonríe al pescador. Que lo malo se lo lleve en la ola, que nos deje la ilusión. Y mañana cuando llegue en la aurora, le sonríe al pescador. Cuánta razón para soñar, el pescador. ¿Y qué es lo que pasa entre ustedes? Nada, viejo. ¿Cómo que nada? Yo no soy vos. ¿Qué es lo que pasa entre ustedes, Marina? Marina. ¿No me vas a explicar? No pasa nada. Solo que Bruno está molesto conmigo porque me vio en el muelle. ¿En el muelle? ¿Y qué tú hacías en el muelle? Voy a despedir a Javier. ¿Que tú fuiste aquí? Bruno. ¿Por qué tú no me lo dijiste? No te preocupes, viejo. Yo lo resumí. No, no. Eso a mí no me importa. Yo soy el que lo tengo que saber. ¿Para qué, Pipo? ¿Para qué formes el mismo espectáculo que estás haciendo ahora? Si yo te llego a coger a ti, yo no llego a ese, Pipo. Ay, ¿qué ibas a hacer, Pipo? Me ibas a matar. Marina, por favor, cállate. Pipo, cálmate. No, las que se tienen que callar son ustedes. Que son un par de alcagüetas las dos. Se quedaron aquí con el niño para que ella se fuera al pal muelle como si fuera una... ¿Cómo una qué? Ay, Marina. Marina, ¿cuándo tú has visto que una mujer que se respeta va al muelle a despedir a su marido? Tú sabes que eso a mí no me importa. Como no te importa dejar a tu hijo con esta copia. La que se quedó con el niño fui yo. Tú te callas. Deja, Eli, deja. No te preocupes. Que lo que pasa es que están adaptados aquí a cumplir órdenes. No, tú estás muy equivocada. En esta casa se hace lo que yo diga. Y el que quiera vivir en él... ¿Qué te pasa, Pipo? ¿Qué pasó? ¡Jagua! Qué bueno que saliste. Estaba esperando. Pues... Quiero que hablemos de nuevo a lo del divorcio. Nosotros llevamos un montón de años, Claudia. Y lo hemos disfrutado tanto. Sí. Lo que pasa es que ahora esto se ha convertido en un infierno. Vamos a tener nuestros hijos. ¿Eh? Si a esta casa se le ha negado esa felicidad. No ha sido por mi culpa. ¿Me estás diciendo que es mi culpa? No. Lo que pasa es que yo no entiendo ese deseo ahora repentino tuyo de tener hijos. Claudia. Yo estoy hablando en serio. Tú sabes que ya no me arrepiento de no haber tenido hijos contigo. Sobre todo ahora que estoy conociendo a Betadero, Fabio. Mi mamá lo sabe. Ya no te viste que no me arrepiento de no haber tenido hijos. Dale. Qué lindo. Muy buena. Vale. Mira que tú tienes la cara a buras. Vamos. Vamos. ¿Qué le hiciste ya de él? ¿Víctor se fue? Sí, pero con el cuarto de dormir. Él lo que no sabe es que se va a tener que ir echando lo mismo. Y ella, si le da la gana, que se vaya atrás de él. Mira, aquí nadie se va a tener que ir. Porque mientras que yo esté vivita y coleando, tú no me andas aquí. Y no me amenaces más con lo de la permuta, ¿ah? Y mucho menos escudándote detrás de que tu papá me dejó fuera de la propiedad. Bueno, si lo hizo, sus razones tendría, ¿no? Oye, vamos a dejar descansar a los muertos en paz. Y vete por tu cuarto. Y vete por tu cuarto. Dale, dale, que me voy a quedar parada aquí, pa' ver como tú entras. Wow. Can't believe the money for her. Oh, that's junk. Eso tiene. Braylon, your granddad will be so goddamn proud of me. ¡Oh, que vale la pena! ¡Oh, que va! ¡Oh, que va! ¡Oh, que va! ¡Oh, que va! ¡Helimin! money forbería. Si tú necesitas que nosotros te demos adelante, yo sé que ustedes en tierra gastan mucho y ahora tienes la bebita. Si siguen mis indicaciones, no va a tener ningún tipo de problema. Y recuerde, reposo, reposo. Ay, Bruno, la doctora lleva tremendo rato ahí adentro. ¿Por qué tú no entras? O mejor no, Eli. Capipa no nos quiere ver. No querrá verte a ti, que le viste el discurso todo ese por aparecerte en un hoy. Dejen eso, caballero, que ya se los habló, por favor. Ya, por favor, paren. Mire, Bruno. Ay, doctora, ¿cómo está? No se preocupa. Con el medicamento la presión se estabiliza. Ay, qué bueno. Ahora eso sí, tiene que hacer reposo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Y otra cosa más importante, no poder recibir más ningún disgusto. Ayúdeme con eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ángeles, ¿y cómo van tus consultas con el psicólogo? Ay, ya lo van bien, doctora. ¿Están yendo? Sí, sí, ahora cuando Renato regrese de campaña tenemos que volver a ir. Qué bueno. Entonces, familia, me voy. Cualquier cosa me van a ver el consultor. Sí, no se preocupe. Y gracias por venirnos aquí, sí. Gracias. Cuídeme, Justino. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Cierra la puesta. No vaya a ser que la otra quede entrar. Vieja, voy a estar allá afuera cualquier cosa, ¿está? Sí, no. Justino. No puedes tratar a los muchachos así. ¿No ves cómo están? Ellos saben lo que me hicieron. Los dos. Sobre todo, Marina. A ti le gusta lucirse delante de todo el mundo nada más que para quitarme la razón. Yo quisiera saber cómo se va a poner esta casa cuando yo no esté. Ay, quítate esas preocupaciones. Aquí todo va a estar bien. Sí, sí. Mira, para que todo esté bien, Marina tiene que dejar la juntera esa que se trae con el hijo de Gonzalo. Ay, Justino. Ese muchacho va a estar fuera un tiempo. A lo mejor ese tiempo en el mar haga que Marina se olvide de él. Ojalá que tu boca diga la verdad. Digo, eso es si Marina no quiere que yo me muera antes de tiempo. Ay, viejo, no hables de esa bobería. Ah, güey. ¿Y el dulce? Se terminó. ¿Que se acabó? Sí, se acabó. ¿Que se acabó el dulce con todo lo que quedaba? Ah, lo siento. Ah, güey. ¿Y por qué tú sabes que ese es el que más me gusta? Ah, güey. Ah, claro. ¿Seguro que se lo diste al eladio ese? Eladio sin el ese. Y si se lo di fue para tener un gesto con el pobre hombre porque acabaste con él. ¿Pero qué le hice yo? ¿Qué le hiciste? Mira, lo primero que hiciste fue no mandarlo a pasar. No mandarlo a sentarse. Decirle que yo no estaba para que se fuera sabiendo que yo estaba en el fondo tendiendo la ropa. ¿A ti te gustaría que yo se lo hiciera a Valeria? ¿Eh? No, claro que no. Pero ven acá, güey. A ti eladio te dijo que yo le hice todo eso. No, no me lo dijo. Pero yo me la llevé. Y espero que no vuelva a suceder. A ver. Yo también espero no volverme a quedar sin dulce. A ver. ¿De verdad que se lo diste todo? Te lo escondí. Está en el estante de la cocina. Ve y búscalo, anda. Pero no le hagas más eso a eladio. Me parece que no es el momento. El dominó puede esperar. Ya, Justino, está acampada, Ángeles. Lo mío es un sartico. Es que después te embullas y regresas a las mil y quinientas. Y antes de que te sentaras a la mesa, Pipo tiró una coña sobre tu salida. Así que es mejor que te quedes aquí en la casa. Ah, porque ya Justino empezó con lo mismo. Pues mira, dile que me suelte. No soy ni Marina, ni Bruno, ni tú, para que me esté mangoneando. Ay, por favor, Renato, no compliques más las cosas. Oye, ¿tú oíste lo que dijo Pipo sobre la salida para el mar? Parece que se va a demorar. Y yo me puse de lo más contenta porque sí vamos a poder estar más de ida juntos. Ay, Ángeles, por favor, está buena idea todos los días. Por favor, ya está buena idea que no tengo cabeza para esto. Entre el comentario de Justino y que si la campaña demora, ya, por favor. ¿Eh? ¿Por qué no salimos de psicología? Ay, no, 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 no. Mejor vamos a esperar que tú regreses de campaña. ¿Qué me ibas a hacer? Ven. Ay, qué bonito. Mima, déjame llevárselo yo, que quiero ver a Pipo. No, mi amor, está descansando. Ahora seguro que cuando se tome el tiro se queda dormido. Yo le digo que tú preguntaste por él. ¿Y Justina? Mucho mejor. Voy a prepararme un pancito. Marina, no te vayas que tengo que hablar contigo. Mija, que quería disculparme porque es que no me quedó otro remedio que decirle a Justino que fui yo la que se quedó con el niño porque es que imagínate todo. No te preocupes por eso, Eli. Entonces está bien. Pero bueno, no te pongas brava, sí, yo dole un poco la cabeza y no quiero seguir hablando del asunto. Llegó el ratón de la cocina. Sí, porque te voy a poner así. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que le pasa a este ratoncito? Que quiero caer en la olla por la golosina de tu cebolla. Hazme el favor, Renato, y déjame tranquila que el horno no está para pastelitos. Ay, yo no sé el horno. De los pasteles. Yo creo que quiero con tu machichada, la muchacha. Renato. Bien. Bien. Encercidad, suelta, suelta, suelta. Tota. Claudia, a partir de ahora yo voy a dormir aquí. Claudia, a la barbería, a la chica, ven para la cama. Déjame tranquila. Es lo que te de la gacha. Parece que lo de ustedes es en serio, ¿no? Por supuesto que es en serio. Ya yo me cansé. Esta no es la primera vez. Ustedes han tenido sus desavenencias. Sí, pero va a ser la última. Entonces, ¿lo del divorcio va? Por supuesto que nos vamos a divorciar. Bueno, yo me voy a divorciar de él. ¿Qué fue lo que pasó, Claudia? Si es que se puede saber. Ay, mira, babi, yo después te cuento porque es que ahora yo estoy un poquitico alterada. Cuando lo de la peleita anterior te dije que podías contar conmigo, que podías hablar, conversar, abrirte conmigo. Gracias. Bueno, yo espero que esta vez tú no dames una huelga en la cocina. ¿Qué no? Mete preparando. ¿Qué cocina la otra? A este todavía le falta los bracitos, las piernas. Las piernas. Este no tiene puesto todavía. Está difícil. Sí, ¿eh? ¿Cómo se llama? Bueno, seguro que le pone One. ¿Sabes quién es One, mi amor? No. One. Es, ay, qué rico, el novio de Valeria. Ay, Marina, que no afecta. Y es un príncipe. ¿Es un príncipe? Es el príncipe azul de Valeria. En serio, Marina, ¿qué nombre le pongo? No sé. David, ¿me pusiste la libreta ahí en el costurero? Sí. ¿David no te saludó? No, es que estaba curada. Ay, Marina, ¿tú crees que yo no me he dado cuenta? ¿Que ya tú no vienes aquí a la casa a hablar con él y tampoco va la tuya? Pero no importa. Yo creo que ustedes saben mejor como amigos. Papi, vámonos. Vámonos ya, a ver si llegaron tus abuelitas. Dar un beso, ¿vale? Un besito. Ay, Dios mío, a quédate un baño. Chao. Preciosa. Cuidado. Mi futuro maquillista, carajo. ¿Cómo te encontró la doctora, Pipo? Vete con tu abuela, papi, ven. Ay, ahí más o menos. Ay, mija, ¿sabes cómo es tu padre? La doctora le mandó reposo, pero bueno, tú sabes cómo es él. ¿Quién lo controla? Sí, ese como es Pipo. Pero mami, ¿lo encontró tan mal que le mandó reposo? No, mija, no, no te preocupes. Pero es que ella conoce a un tino y dice que si tiene unos días más de descanso es mejor. Ay, mami, me asustaste. Pero les voy a decir una cosa, él no puede seguir cogiendo tanto berrinche ¿eh? ¿Y tú a dónde vas? Me voy para la calle, para el trabajo, a resolver cosas que si no las resuelvo yo, no vamos a salir más nunca. Además, no puedo seguir aquí trancado. ¿Mima? No, no. Eso tenía el cabello explicado en la extractiva. Ya yo estoy cansado de tanta muela y muela y muela y no se mueven. Es como si esto no les importara. No es así, Justino, no es así. Hay problemas con el combustible. Tú sabes que el problema del abastecimiento no está en nuestras manos. ¿Qué más quisiera yo? Que tu escamero saliera lo más rápido posible. Pero tú sabes que no puedo hacer más. Sí puedes, chico. Sí puedes. Si quieres, puedes. Llama. O coge carro y vete por todas las oficinas. Para eso estás tú aquí, ¿no? ¿O no? Es verdad que usted es más resbaloso que una anguila. ¿Qué pasó? Porque yo sepa que yo a ti no te debo nada. No, a mí no. Pero Justino me puso el trabajo de los dos como tú estabas perdido por ahí. Ay, compadre, ¿cuál es el lío ese que tú tienes con Justino? Le tienes tremendo miedo. Justino se va a demorar que fue a buscar el petróleo. Conmigo como si no parece. ¿Qué tú estás diciendo? A ti te da lo mismo porque tú andas detrás de la jevita esa. Esa no, que tiene su nombre. Ah, da igual. Yo no sé cuál es el embullo ese tan repentino que tú has cogido. Compadre, ¿a ti se te olvidó por qué fue de que viviéramos? Por lo de Gonzalo. ¿O tú no te diste cuenta que lo que hicimos fue una basura? Eh, muchachos, ya tenemos el petróleo. Así es que prepárense que salimos por la mañana temprano. Dale. ¡Jaruna! Ay, no me digas eso. Esa es la peor noticia que me puedes dar. Yo no quiero que tú te vayas. ¿Y tú crees que yo quiero irme, mi vida? ¿Qué le voy a hacer? ¿Ese es mi trabajo? Yo lo sé, pero yo quiero que estés conmigo aquí. Pero si tú estás conmigo siempre, mi vida. ¿Tú crees que nosotros volvemos rápido? ¿Tú crees que te vayas a ir a dar una vuelta esta noche? No sé. Dale, dale, come una pituita. Yo voy a venir. ¿Vas a venir con tu abuela? No, solo. Salimos, vamos a una vuestecita, te compro un heladito. Necesitamos un ratito solo. Está bien, yo los voy a convencer. Pero tienes que prometer que me vas a llevar a un malecón. ¿A un malecón? ¿Está bien? A un malecón. Me haré debo limpiando hasta ahora. Ay, perdón. No, no, deja, deja, no te hagas. Ahora sí, yo sé que tú le hiciste adredo. Nada, nada. ¿Tú tomaste, Pedro qué? ¿Tú crees que yo no me di cuenta? Siempre estás en lo mismo. Mejor me callo. No, no, ahora habla para ver qué. ¿Qué? Siempre haciendo, ¿qué? No, yo no me hago, Violeta. Yo soy. Sí. Una serpiente lo que tú eres, por eso no te quiero como nuera. ¿Y qué eres tú? Si tú no puedes ni soltar la botella. ¿Qué botella? ¿Qué botella? Mira, mejor deja de hablar tanta pobería. ¿Povería? Sí, ven acá. Y la caneca que hay en el closet de servicio. Ay, yo qué sé, yo qué sé. Mira, muchacha, tú te salvas que estamos aquí en la empresa. Violeta. ¿De verdad tú crees que yo te tengo miedo? Ay, Mirna, vete pa'l demonio y ahora limpia tú. No, no. Tomó. Ella tiene que haber tomado hoy. oye, oye, no te quedé dormido. No, no te creas que esto se quedó así. ¿No? Déjame tú un ratito, baby, anda. No te dormís, ¿de qué es? Y ahora es que yo estoy activada. ¿Tú quieres que te haga un tilo? ¿Qué tilo? ¿De qué? ¿Qué te pasa? Yo no quiero pensar más, pero tú me estás esquivando a mí. Ah, chica, no empieces. ¿No empieces? No, yo empiezo y termino. ¿Por qué tú andas? ¿Tú te estás viendo con otra mujer por ahí? ¿Qué es eso, vieja? Estoy cansado. Tú sabes que estoy preocupado con lo de la multa. Ayer yo no me pague y tengo que arreglármelo de solo. Ahora, ¿qué más tú quieras? A ver, dime. No, me te hagas. No, ¿que dormir de qué es? Pues oye. Baby, estoy preocupado. De verdad, y cansadísimo. Tú no traes los paquetes, no hay dinero, ¿qué más? No, no los tengo porque no me los dan. Y yo maga no soy. Hay que hacer dinero de alguna manera. No te preocupes, mi amor. Yo te voy a ayudar o tú no sabes quién soy yo. Entre los dos vamos a salir adelante. Pero fíjate, en cuanto yo tenga el dinero, te divorcias. no me mires así. Estoy cansada ya de ser tu amante. Yo soy tu mujer y tú eres mi macho. ya mira, están tocando la puerta. Abre. Ay, papi, no. Dale, abre, abre. Dale. ¿Quién es el pasmador a esta hora? qué sorpresita. ahora te llamo, Omar. Y déjate de gracia que ya yo sé que tú estás comprometido. ¿A qué viene eso? ¿O la de compromiso? Aquí todo se sabe, Adel. Y ya yo sé que tú andas enroladito con la de Persona. ¿Estás celosa? ¿Eh? Dijo, no, ¿qué celosa de qué? ¿Qué te pasa si yo estoy muy bien ubicada? Yo sé cuál es mi lugar aquí. Ya, está bien. No te me pongas así. que Ander lo veo, Ander. Tú, a nombre de Cuau. Déjate de muela. Déjalo, muela que... Yo te conozco muy bien. Ya yo te voy a llamar. Hola. Hola. Me enviro mañana. ¿Qué quieres que te diga? Buen viaje, buena apertura. Piña de ese Guaramo. Guaramo, ¿qué? Lo que tú y Rogelio hablaron conmigo. O es que a ti se te olvidó. Ya. Ya, ya está bien. Pero bueno, Rogelio no está aquí. Si quiere de dos maneras, adelantando. Elío en los negocios somos uno. Mira, Omar. A mí no hace falta que tú le digas a Rogelio. Que me llame, brother. Porque antes tengo que hablar personalmente con él. A ver, déjame entenderte. ¿Tú me estás hablando a mí? Sí, eso mismo. Ah, que vamos a partir el dinero en tres partes iguales, ¿no? Sí. Da. Parejo para todo el mundo. Ya. ¿Ok? Pero que me llame antes. Sí, sí. Cuídate. Buen viaje. Chao, Abby. Adiosito. Cerra yo, ¿no? A mí me encanta verte cuando tú haces los negocios. ¿Sue un caballo o no soy un caballo? Bueno, dale, vete. Que después no vienes por la noche. Ya no voy a venir. Si lo que me queda son horas para irme. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Ay, qué bueno que viniste. Te voy a enseñarte un muñeco que ya lo terminé. Eh, sí. Después me lo enseñas, vale. Pasas por la casa y me lo enseñas con tiempo. La verdad es que ahora tengo muchísimas cosas que hacer y bueno, vine porque necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? Voy a empezar a trabajar. Lo que pasa es que no tengo quien me cuide a la insito. Y yo sé que como ustedes se llaman tan bien, bueno, pensé que a lo mejor me lo he podido cuidar. Está bien. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Ay, qué linda. Ay, gracias. Y bueno, te preocupes, que eso sería... Bueno, hasta que leí el círculo. ¿Qué tal, David? ¿Tú crees que le podamos hablar un momentico? A ver, David. ¿Tú me puedes decir hasta cuándo va a durar esto? ¿Qué cosa? Tu indiferencia. Y vas a pasar y vas a hacer como que no me viste. ¿Yo soy así? No. Tú no eres así, David. Tú no eres así porque yo te conozco desde que tú eres chiquitico y éramos los mejores amigos de... Éramos, Marina. Tú misma lo dijiste. Yo no puedo ser tu amigo porque... me hace daño. ¿Y tú no te has puesto a pensar que también me hace daño a mí? Yo... no sé cómo tú puedes ser tan duro, ¿verdad? Yo pienso que lo mejor es alejarme porque yo no quiero hacerme daño con esto. Yo quisiera ser como tú, ¿sabes? Pero no puedo. Porque no puedo verte y dejar de hablarte. No puedo verte y hacerme la indiferente. Pero ya tú ves. Parece que tú sí. Espérate, espérate. ¿Tú no piensas bajar más? ¿Para qué? Parece que a ti se te olvidó que aquí se trabaja hasta que no se vaya el sol. Así que... no te desmanteles. Si no hay ají, le podemos echar pimienta. No todo hay que hacerlo como es. Esta no es la comida de todos los días. Cuando ellos se van, se cocina algo diferente. Sí, es verdad. Después en el barco ellos comen cualquier cosa. y la tarea. Déjame ayudarte un poquito, mi mamá. ¿Y cómo va la cosa? De lo más bien, todo va a quedar exquisito. ¿Y es que hay algunos sorpresitos o qué? Parte y parte, Pipo. A ver, tenemos frijoles negros, tostones rellenos y enchilado de cangrejo. Lo único que falta es el ají, pero no te preocupes que voy a casa de socorro y lo busco. Porque sé que te gusta con ají, ¿de tal? Y con cilantro y con perejil. Tu padre sabe de la buena cocina, mi amor. ¿Y qué hay de postre? ¿Tu favorito? ¿Te acuerdas cómo me enseñaste a comer los pipos? ¿Qué cosa más grande, Justino? Estás haciendo lo mismo que le criticaste a Bruno. No, que después no come. No, vete. Ve y toma tu vaso de agua. Esa es mala. No, si esto está ya. ¿Eh? Oye, la usamos en chiquito ya, bien. Ya, de él, no te metas, que tú todo lo resuelves después dándole a la comida con lo grande que está. Ya, Gato. No le hagas caso a la fea esta. Ella no entiende que los hombres comen cualquier cosa a cualquier hora, ¿verdad? Oye, mañana me voy y tú te quedas al frente de todo esto. Acuerda que tú eres el hombre de esta casa, ¿ok? Ahora a ver los muñes. Después comemos juntos. ¿Y mi flan? ¿Tu flan? Si aquí no hay nada de nadie. Pero por lo menos me voy a dejar guardar un pedacito, ¿no? Yo no soy un cerro a la izquierda. Para lo que te conviene ya de él. Mañana te vas. ¿Y tú fresco dónde está? A esos asuntos mios. Seguro lo vendiste. Yo sé que eso es tuyo y que tú haces con eso lo que tú quieras, pero tenés que haber pensado en José, ¿no? A ver, si aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Mira tú, que los otros días metiste al tipo ese ahí en el cuarto. Ay, ya, de ya. Oye, tranquila, no te estreses. Deja que yo regrese el viaje. Vamos a tener una charla. ¿Y esa ocurrencia de David de ir a bañarse a la plaza hasta ahora? ¿Tú sabes? ¿Quién le quita el unidad fija en la cabeza? David no está hablando. Marina vino ahorita y se quedaron ahí hablando un rato. Ah, a lo mejor está con él en la playa. Ay, ojalá, Miguel. David y Marina se hacen muy buena pareja. Igual que Ona y yo. Ay, pero con la diferencia de que ustedes van muy rápido, la verdad. Ay, socorro, por favor. ¿Qué tiene que ver si van rápido o no? Lo importante es que sea firme. Además, nosotros vamos a durar la vida entera. ¿Qué tú sabes, niña? Si ustedes empezaron ayer como que es que dice. Ay, mami, ¿tú nunca te has enamorado? Buenas. 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 Ay, pero qué pena. Buen provecho. Ay, nosotros acabamos de comer ahora mismo. Paz, siéntese, que están en su casa. Gracias, Miguel. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo va? Es que tienes que ponerte fuerte, vieja. Porque ahora cuando yo me vaya la que se queda al mando de todo esto aquí eres tú. No te preocupes, que aquí no va a pasar nada. No lo creo. Porque es que con Marina nunca se sabe. ¿Por qué tú dices eso, viejo? ¿Por qué nunca se sabe conmigo? Yo no tengo nada que hablar contigo. Viejo. ¿Tú te callas? Yo no puedo creer que tú estés así conmigo. Porque que yo sepa yo no hice algo como para que tú me dejes de hablar. Ah, ¿no lo sabes? Pues mira, te estás haciendo todo lo que una hija no hace. Te importa un pito lo que yo digo. Haces lo que te da la gana. Me quitas autoridad delante de todo el mundo. No atiendes a tu hijo como lo tienes que atender. Y para colmo estás de novia de un tipo que dice que yo maté a su padre. ¿Te parece poco eso? Ya para mí tú no existes, Marina. Qué triste. Muy triste eso que me dices, Pipo. Pero no voy a discutir contigo porque sé que no te voy a hacer cambiar tu opinión. Lo único que quiero que sepas es que no me dejas otra opción. Me voy de la casa. Marina. Esto no tiene sentido. Déjala. Déjala que diga lo que le dé la gana. No te das cuenta que nos están chantajeando. ¿Chantajeando? Un último beso me deja cenir. Vamos, Sony. No, 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 no. Valeria, ¿qué cosa es eso? Quítate esa pintorreteadera de la boca, ¿no? Es más, déjame. A mí me gusta así. Su hija está en buenas manos. Paso. Sal, sal, sol. Sal de aquí ya. ¡Piéndete!